Perdona que te llame, no aguantaba las ganas Solo dime que sí, si ella está a tu lado Trata de simular que hablas con un amigo No con esta loca que te habla escondido Trata de aparentar amor, sé que te pones nervioso Por las cosas atrevidas y prohibidas que te digo Hasta yo puedo sentir todo tu aliento Y mientras más hablo contigo, más te deseo Y cierra los ojos si te agarran las ganas Soñemos los dos que estamos en la cama Y cierra los ojos corazón, cuando hables conmigo Yo te hago el amor Como siempre has querido Como siempre has querido corazón Como locos perdidos por amor Si te agarran las ganas, tú sabes mi amor Que cuentas conmigo Como siempre has querido corazón Ay, como locos perdidos por amor Si te agarran las ganas, tú sabes mi amor Que cuentas conmigo Ay, como locos perdidos por amor Ay, como locos perdidos por amor Si señor, yo lo llamo Los inquietos Trata de aparentar, sé que te pones nervioso Por las cosas atrevidas y prohibidas que te digo Hasta yo puedo sentir todo tu aliento Y mientras más hablo contigo, más te deseo Y cierra los ojos si te agarran las ganas Soñemos los dos que estamos en la cama Y cierra los ojos corazón Cuando hables conmigo Yo te hago el amor Como siempre has querido Como siempre has querido corazón Como locos perdidos por amor Si te agarran las ganas, tú sabes mi amor Que cuentas conmigo Como siempre has querido corazón Como locos perdidos por amor Si te agarran las ganas, tú sabes mi amor Que cuentas conmigo Como siempre ha querido corazón Como siempre has querido corazón Gracias.